Muy buenas gente, bienvenidos a un juego random y hoy os traigo Fabledome, es un juego de construcción... Hola ¿Por qué me trompe a interrumpirte señor? Es un juego de construcción de reinos enfocado en un mundo un poco cuento Disney, ¿no? Es un juego rollo así De hecho el juego trata la partida como si fuera la historia del nacimiento de un reino Un reino superpróspero y demás Al final no deja de ser un juego de base Wildy Voy a empezar una nueva partida porque este señor no va a parar de interrumpirnos Así que nueva partida Menos más, menos más ¿Quieres una historia? Pues que haremos una historia Vale El mapa se genera proceduralmente en cada partida Es decir, cada mapa va a ser distinto en cada ronda Tenemos aquí un seed, ¿vale? Que se puede cambiar para que cambiemos el mapa y tal Elige tu reino, hay que elegir cualquier reino Yo que sé, vamos a elegir Trinae Mira, me gusta Trinae Me gusta Trinae Venga, soy príncipe, busco princesa, nombre, barba roja Tamaño del reino medio, océano medio, colinas algunas y bosque normal ¿Es una partida estándar o una partida creativa? Vamos a jugar una partida estándar, si no Y comenzamos Oh yes, I love this one Vamos allá Y aquí nos van a contar un poquito Un prólogo Quieres una vez Bueno Lo vais a leer vosotros, ¿no? Yo simplemente voy a comenzar Un principito Que se fue A explorar Venga niño, a explorar Que ya eres grande Nuevas tierras llenas de campos y árboles Ojo Es un monster, ¿vale? No está patrocinado por monster Bueno, no lo vais a ver porque es transparente Pero es un monster Sword Lords and ladies Para construir un reino Y tu corazón Pero no os cuideis vuestro corazón Con el volo a la guerra En estas tierras unidas Siempre permanecerán unidas Bueno Rima más en castellano Machado, ser amable, ser cruel, ser valiente Vuestra habilidad dure para siempre Básicamente las decisiones que tomes Durante la creación de tu reino Pues bueno, influirán un poco en las relaciones Con el resto de reinos Que vas a encontrar por ahí Porque van a aparecer más reinos Te van a declarar guerra Puedes establecer relaciones comerciales E incluso, como estáis viendo Creo que llega hasta el matrimonio De con otro reino, ¿no? Concertar una princesa Y decir Oh, princesa mía Cásate conmigo Cásese conmigo, princesa Y entonces tengamos Principito y princesitas Y seamos reyes de un próspero reino Esas cosas, ¿vale? Como veis es muy cookie el juego La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Tengo que decirlo De esta manera al final del vídeo Os hablaré un poquito ya de De mi opinión Como estáis viendo los gráficos son bastante buenos A ver, artísticamente está bastante bien Vale, ya está Vamos a reclamar aquí el límite que nos dan Construye cinco caminos de grava Pues vamos a construir cinco caminos de grava Camino de grava Ok, ya sé cómo se hace Pues ahora Vamos a hacer seis Porque soy así de generoso Ya estaría Construye una cabaña de obreros Y asigna un trabajador Esto es la cabaña de obreros, ¿no? Sí Emplea dos campesinos o plebeyos Si entra por aquí Pues nada Vamos a colocarla ahí Justo al lado de los tal Un centro de trabajo necesita fablings Para funcionar puedes asignarlo Haciendo clic en las ranuras Vale Pues vamos a darle un par de fablings Venga, hay dos fablings Reclamemos el dinero Construye una casa campestre Vamos a construir una casa campestre Por ejemplo Algún edificio utiliza cimientos anexos Puedes colocar la casa campestre Mantén pulsado de arrastra los cimientos Los anexos se colocan automáticamente por defecto Pero si lo prefieres Puedes desactivar la función Y colocarlos manualmente Bueno, vamos a poner una casa tal que aquí Y vamos a hacer un anexo Por ejemplo, así De dos por dos Mira, una bonita casa Vamos a construir Vale Construye dos anexos Para la casa Ya estaría Y asigna un administrador Para la vivienda Bueno, vamos a darle caña a esto Vamos señores Terminado Perfecto Primera vivienda Ahí donde nuestros fablings viven y comen Se necesita un administrador de vivienda Para que la casa campestre funcione sin problemas Segura de asignar a alguien Una casa que necesita un administrador de vivienda Para ser operativa Puedes asignarlo Haciendo clic en gestionar casa Se le asignará automáticamente un fabling Que ocupe vivienda y no tenga trabajo El administrador de vivienda Se asegurará de que la casa esté abastecida de comida Y cualquier otro recurso necesario Para mantener contentos los fablings Bueno, vale Pues ya está En teoría lo va a hacer de manera automática Ok Construye dos anexos Ah, vale Un anexo Y otro anexo Esos son los anexos Sí, vale Pues dame dinerito Ahora dice Construye un pozo Construye un pozo Eh... Pozo Aquí lo tenemos Algún edificio afecta a una zona específica Indicada por la subleta Vale O sea que el pozo Voy a poner el pozo tal que aquí Por ejemplo Aunque me pille ahí la... Si lo pongo aquí Igual me viene aquí mejor O ponerlo un poco más céntrico Aquí por ejemplo Venga ahí Ahí mismo No le voy a dar mucha más vuelta Algún edificio requiere mantenimiento Para estar en buenas condiciones Para ver cuando empiece el próximo pago Coloca el cursor sobre el icono Ah, aquí hay pagos Hay pagos What the fuck Chaval Tenemos pago del diezmo Impuestos Ingresos doce Impuestos doce Militar mantenimiento Y ayuda familiar Próximos pagos En dos días Vale Esos son los pagos que tengo yo O sea son mis ingresos Luego supongo que tendremos gastos Con el tema de tal Bueno tenemos un pozo Construye un pozo Termina la construcción de dos casas campestres Entiendo que adicionales ¿No? Ahí tenemos pozo Vale Pues vamos a hacer un par de casitas más Casa campestre Pin Con un poquito aquí de terreno Ni tan mal Construir Y podría hacer otra aquí en frente ¿No? Ya que estamos Me pide dos casas Vamos a hacer otra aquí Y destinamos aquí el terreno Para que tenga un poquito de terreno Y le damos a construir también Y con eso ya estaríamos ¿No? A ver Tenemos dos albañiles Dos constructores Cada uno para un sitio Pum 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 Y ya estaríamos ¿No? El espacio pausa del juego Vale Como en la mayoría de los juegos Hola 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 Tú Todo Recién llegado Si tu reino resulta atractivo Cada diez días Llegarán visitantes a tu fronteras Tienes que decidir A quién quieres dejar entrar Por fin aquí llegan Nuestros primeros aldeanos Mientras mantengáis contenta La población Más que reunirse Siempre que haya sitio Claro Bienvenidos Acogidos dos Visita dos Desde antes que quieren quedarse Aceptamos Los acogemos ¡Bienvenidos! Construye una granja Vamos a reclamar esto Construye una granja Y crea veinticinco cultivos de verduras La granja necesita pozo Debería ¿No? O sea No tendría sentido Esto es decoración Esto es todo Fortificaciones Militar Comodidades Todo desbloqueado Esenciales El pozo Producción Campamiento Campamiento madedero Maderero Y tenemos aquí La granja A ver La granja debería estar A la afuera Mi pregunta es Lo he dicho Necesita agua Voy a poner la granja aquí Por ejemplo Anexos Por ejemplo ¿No? Tal que así Construye Sesenta y cinco Y ahora de paso Vamos a hacer camino de grava Que de aquí a la vuelta Así Y esto vamos a hacer así Otro camino para acá Y otro camino Para acá Perfecto Ya tendríamos el camino cerrado Y aquí puedo poner Más casitas El pozo llega ¿No? Sí Llega perfecto A esa zona Bueno Y ahí llega la granja Entiendo que los cultivos Crecerán con el tiempo Mientras haya al menos Un agricultor Soñar la granja Todos los cultivos morirán Al llegar el invierno Tenemos Vale Eso es información importante Tenemos ciclos Estacionales Una cosa a tener en cuenta Desde luego Bueno Hacemos la granja Tengo que asignar a alguien Crea veinticinco cultivos de verduras Entiendo que cada casilla Sea de cinco ¿No? Vale Pues venga Vamos a asignar Un par de señores Aquí John Dillith Y Toy Humphrey ¿Puedo darle nombre a la gente? Molaría mucho Le puedo dar nombre a la gente Madre mía De mi corazón Pues nada gente Si la serie tiene éxito En el canal Me prometo Poner nombres De todo aquel Que me deje un comentario En los vídeos Así queda Toda persona Que me deje un comentario En los vídeos De Feberdome Tendrá un habitante Aquí Y de vez en cuando Echaremos un vistazo A ver que es lo que están haciendo Con su vida Crea veinticinco cultivos de verduras Lo dicho Son cinco Por cada una Ocho A ver O cuatro Cuatro ocho Cuatro doce Cuatro dieciséis Veinte Veinticuatro Veintiocho Treinta No Son ocho Son ocho Que son dos Tres Cuatro Y cuatro ocho Hostia Pues necesitamos más Puedo ampliarle Ampliarle la movida Anexos Cuatro ocho Cuatro doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Ahora Veintio Veinticinco Veintidós Veintidós Veinticinco Tengo cuatro Cinco y cinco Diez Once Doce Y cuatro Dieciséis Y cuatro Veinte Veintidós Veinticinco Necesito dos Tres más Pues mira Vamos a anexar Esto un poquito más Vamos a anexar Esto un poquito más Anexos aquí Quien dijo miedo Pedazo granja Ala Ahí queda Pues ya estaría Vamos a reclamar El de este Construye un campamento Maderero Campamento maderero Interesaría colocarlo Donde haya mucha madera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tú? Ruinas Esperad ¿Es mi casa antigua? Me dejé un anticipo allí Repartidos por el reino Hay diferentes encuentros Solo se podrán interactuar Con ellos Utilizando tu héroe Vamos a coger A los visitantes Ocho de nueve Esto es un encuentro Se puede interactuar Con ellos Utilizando tu héroe Parece que pronto Llegarán nuevos visitantes Pero no hay viviendas disponibles Tengo que hacer más casas No available houses No, no, no Construye Ahora vamos a hacer otra más aquí Y vamos a hacerle un anexo así De todo esto Construye ahí Ala Ya tenemos más casitas Eh, madera Tenemos madera Pero tengo que hacer un campamento maderero Cabaña de obreros Tengo que hacer un campamento maderero Marca el árbol de la zona indicada De talarán para obtener madera Necesitan un camino Y este es el área que me cubre Este es el área que me cubre Vale, pues igual me interesa ¿Puedo rotar con la R? Sí Así ¿Dónde tiene la entrada? Aquí Vale, perfecto Pues lo voy a poner ahí Constrúyeme eso Y ahora vamos a ponerle camino Ahí estaríamos Perfecto para el campo Ya estaría Vale, ya tenemos el camino ahí Tenemos aquí para hacer una ampliación nuevo Pago efectuado Ingresos 29 monedas Tenemos 58 Ganamos 29 Se ha construido un campamento maderero Tengo que asignarle gente, ¿no? Aceptamos a los visitantes ¡Woo! Cielo, nuestra población de valientes faulins Que nos ha confiado a partir de tu vida Sabido tanto Que podemos considerarnos una aldea A partir de ahora tu familia esperará Que realices pagos recurrentes De 5 monedas al fondo familiar Recompensa Recursos 50 monedas Una posada Un lugar agradable Donde descansar después del trabajo Solo puede funcionar Si hay comida almacenada y imposible Campamento picavedrero Para obtener piedra El carbón se puede utilizar para calentar las casas Un granero Y una cabaña forestal Vale La cabaña forestal, ¿qué hace? Granja, granero Sirve para almacenar alimentos Sobre todo para almacenar alimentos Pedazo de cultivo, ¿sabes? Vale, vamos a llevarnos el camino por aquí También Ya que estamos Y... Quede aquí el camino Bueno, en verdad la granja la podríamos incluso ampliar un poco Vale, que construye Así no un leñador Claro, eso era lo que íbamos Cuando me iba a saltar el mensaje Así no un leñador O... Un leñador Vale, y ahora puedo O sea, va a talar todo lo que hay en la zona Y ya Bueno, vale, ok Me sirve Para obtención de recursos Carbonera ¿Esto qué es? Ah, le quita el tractivo a la zona O sea, que es importante Vamos a reclamar esto Recaudo a 200 de impuestos Vamos a poner el picapedrero La piedra sostiene un depósito de piedra y acente Una vez agotado La estructura pierde su funcionalidad Se puede destruir la estructura ¿No? Entiendo Se puede destruir, sí Vale, pues aquí tenemos una roca Si ponemos un picapedrero En el campamento picapedrero Algunos edificios tienen que estar conectados Al recurso Vale, entonces Tiene que estar así Eh, me estás fastidiando vivo ¿Cuál es la entrada? Voy a poner el camino A ver, camino Por ejemplo Hasta ahí Vale, ya tenemos el picapedrero Tenemos el este de la madera Tenemos una granja Deberíamos de hacer reclutación Nos coloca tres decoraciones Tres decoraciones ¿Puedo colocarlas? Por ejemplo Un ciprés sin plantar No puedo Tengo que No, voy a pasar de decoraciones ahora mismo Aunque bueno Es una misión Relativamente fácil Mira, vamos a colocar Esto no se puede poner No, no se puede poner en los caminos Ni aquí Aquí sí Ahí sí Pues mira Vamos a ponerlo Ahí Y ahí Y... Luego lo quito si no Y ahí está Reclamamos Reclamamos Dice Selecciona un campamento maderero Para crear una cabaña forestal Construye un almacén Campamento maderero Para crear una cabaña forestal Cabaña forestal Planta nuevos árboles Después de talar uno Ah, qué bueno Haz clic para colocar Pues ahí Vale Y ahora tengo que asignar un forestal ¿No? Entiendo Y ahora construir un almacén Madre mía Esto no para, eh No para Vaya ritmo Almacén granero O almacén 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 Los recursos industriales En las parcelas adyacentes Aquí vamos Hay que asignar a... No No tengo que asignar a nadie Ya estaría Bueno, pues voy a asignar a otra persona Dos trabajadores ahí No me dice la gente que tengo ocupada Año 1 Verano 14 Campesinos 10 de 15 Llegarán más visitantes en 3 días Villa pequeña Siguiente objetivo Villa pequeña 18 Probablemente lo consigamos En el próximo tal Y el almacén Me dice que Almacena recursos industriales En parcelas adyacentes Empleados campesinos O plebeyos 10 de material Me interesa el almacén Eso es un carro de tal La zona está ocupada Me interesa poner el almacén Por ejemplo Una zona más o menos céntrica Aquí, por ejemplo Tal que aquí Pum La zona está ocupada Ah, tengo que elegir la zona adyacente Vale Aquí 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 Ya estaría Construir Algunos almacenes Tienen un almacenamiento dinámico Utiliza las casillas de verificación Para controlar los recursos Que pueden almacenarse Vale O sea que puedo decidir Que quiero que almacenen O sea, por ejemplo Aquí madera Aquí no sé qué Está guay Tiene que haber algún error Parece que habéis recibido una carta De alguien que os almina Pero bueno, supongo que sobre mi gusto No hay nada escrito Podéis abrirla Haciendo clic En el icono de la carta En la parte superior de la pantalla Aquí Vamos a reclamar este dinero A ver Dice En el menú de información general De una gran herramienta De gestionar tu reino A medida que empieza a crecer Desde aquí Podrás tener una visión general De tus fablings Cambiando las diferentes pestañas Para ver más información Vamos a coger los visitantes Vale Aquí Esto es lo que ya estaba diciendo Digo No sabemos Si son Si están trabajadores O no Habrá obrero Leñador Administrador De vivienda Que es que no están haciendo nada Lugares de trabajo Gestión de los trabajadores Que al momento pica pedrero Desempleados Pues venga Méteme ahí a Tomás López Y el almacén Méteme a Jane Nielsen Ya estaría todo el mundo Trabajando, ¿no? ¿Dónde trae? El amarillo ¿Qué quiere decir? Distancia hasta vivienda Medio Ah Interesante Es bueno saberlo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Finanzas La verdad es que es muy sencillo Todo y muy bien explicado Aquí Carta recibida Agnes Hola Agnes ¿Qué tal? Mi sol y mi primavera Qué esplendida tierra es esta Colinas ondulantes Y amplias llanuras fértiles Es el sueño de todos los antepasados De nuestros antepasados Deseo convertir esta tierra en un paraíso Pero no puedo hacerlo sin ayuda Vuestros gallardos Semblante Ya es la comidilla por estos lares ¿Podemos reunirnos? Agnes La princesa de la cosecha Eh Why not Agnes Dame dinero Selecciona un fabling Utilizando el menú de información general Lo acabo de hacer Bueno Selecciona Robert Wall Robert Wall Y ahora diste territorios Oh Compra un territorio Vale Venimos aquí Conseguimos algo de mar Supongo que podremos hacer algo de pesca Y aquí tendremos un piquito de tal Aquí hay mucha montaña De momento no me interesa Vamos a pillar un poquito de mar Aunque aquí hay río Bueno Vamos a venirnos al mar Confirmamos Entiendo que la orografía Es exactamente El país que elegimos ¿No? Que tenía mar Tenía montaña Y toda la vaina Entiendo que es lo mismo Escape para salir de ahí Vale Hemos comprado un nuevo terreno Vamos a traer nuevos campesinos 14 de 15 Asigna un posadero Y construye una posada La posada tendrá zona De influencia A ver A ver A ver A ver Básico Construcción Entiendo que comodidades Posada Coste de mantenimiento 5 Emplea un campesino O plebeyo Algunos edificios Tienen un efecto positivo Sobre el atractivo Vale Vale O sea que me interesaría Por ejemplo aquí No es mal sitio Venga Posada ahí Y vamos a llevarnos El camino por aquí Ya que estamos Hemos creado aquí Un caminito Y ahora De aquí Pues ya estaría Ok Tenemos la posada Y ahora tenemos que asignar Un posadero Decoraciones Para hacer el fraude grande Esto queda bonito Cuando tengamos un pueblo Todo Todo Díscolo Pero ahora mismo Ahora mismo Lo tenemos que apañar Debería de hacer más casas Porque estamos en 14 de 15 Así que venga Vamos a ponernos a ello Un par de casitas aquí Con un terreno Construimos Otra casita por aquí Con terreno Construimos No puedo construir No puedo construir Porque no tengo dinero Hostia tú Que rápido Salí de modo No Destruye Tenemos 30 Ahora mismo de dinero Mira Me fundió toda la pasta Me sube a 33 Hostia pues El ritmo de construir Tela eh O sea Hemos estado construyendo A saco Y nos hemos quedado Enseguida sin dinero Eh si No me constes la vida De esto Que ya Ya lo hemos visto Si esto lo destruyo Me dan pasta No me van a dar pasta De momento se va a quedar ahí Una colorida Y parcela de flores Ya está Se ha construido Casa de campestre Se ha construido la casa La posada está en ello Vamos a darle Dale el ritmo a esto Para que hagan la posada Se ha completado El invernadero pequeño Invernadero pequeño Ah vale De la casa De la colmena Posada Ya estaría La escondomía de la felicidad Es un entorno Siempre y cuando se asigne Al menos a un fabling Como trabajador La fiel posada de la aldea Uno de los lugares favoritos La posada aporta felicidad Es un entorno Cuanto más feliz sea vuestro reino Más gente nueva traerá Estamos trabajando en ello Venga Posadero Eh Tenemos gente No información Total Obrero Ministro de profesión Dos Tres Cuatro Cinco Tengo cinco parados Necesidades Tiene hambre Un poco de hambre No me dice aquí Quedan 73 Restaura 15 de hambre Se tiene a través de la granja Se quedan 73 días de comida Aproximadamente Debería hacer un granero Para acumular comida Por aquí no voy a poder hacer camino A ver como me apaño Con el tema de las colinas Entiendo que habrá Habrá manera de lidiar con ellas ¿No? Porque si no Tremenda putada Si tenemos que subir por aquí ¿Puedo hacer un camino? Por ejemplo Sí Esta zona está ocupada De la colina ¿No? ¿Y cómo? Si no puedo hacer Caminos que suban ahí ¿Qué hago? Bueno Vamos a reclamar este dinero Alcanza el objetivo De la población Villa Villa pequeña ¿Y Villa pequeña cuánto es? 18 Venga Tenemos dinero Felicidad 67 Villa pequeña 18 Efectivamente Vale Un granero Coste Sirve para almacenar alimentos Y especialmente útil en invierno Cuando las cosechas No son tal Zona ocupada A ver esto está trabajando ahí Si yo lo pongo Adyacente a la Esto me deja hacerlo así Adyacente al Al tal Así del tirón Me deja Sin problema ninguno Hay que cruzar la granja No es muy práctico eso En verdad Aquí no Pero aquí sí Hombre Lo ideal es que esté cerca De la granja Por ejemplo Aquí Ala Pum Venga Hace un mecanero Molino de viento Porqueriza Panadería Cabaña de pescador Gallinero grande Todo eso Y aquí que tenemos Bueno la carbonera Produce carbón A partir de madera Produce carbón A partir de madera Ok Importante eso Aquí que tenemos Almacenaje Uy lo chaval Está esto full No Vamos a coger Dos nuevos campesinos 16 de 18 Y puedo hacer Una nueva casa Tengo 76 Vamos a hacer una nueva casa Que es lo que estábamos Buscando hacer antes Una casita Así Barba Podría aprovechar esta esquina No Esta esquina va para otra casa De hecho Voy a intentar hacerlo Mirad Así Y así Con un pequeño jardincito No puedo Esta misma zona debe ser Al menos de 2x2 Fuck Pues entonces No tienes Cimiento de la casa Campestre No me deja Pues que movida No 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 me gusta eso Si no me deja hacer eso Vamos a hacerle aquí mejor Con su cimiento De No A ver Barba Hacemos así 3x3 Un poquito más grande Y a vivir Ala Fiesta Hostia Que ya hemos llegado Al filo Tío Nos hemos expandido Bastante rápido La verdad Otoño 14 What Que velocidad De avance De esto No tengo dinero Ya Si Bueno Estamos trabajando En ello Deja de decirme Cositas Vale No tenemos carbón Y cuando llegue el invierno Va a hacer falta Así que lo próximo Sería hacer una carbonera Lo próximo Sería hacer una carbonera Que necesito 50 Porque tengo que esperar Un día más Y tengo aquí a Simón Ya que me está diciendo Ñie Alcanzo el objetivo De Villa Pequeña Produce 15 de carbón Almacena 50 verduras En el granero Bueno El granero Ya lo tenemos funcionando Aceptamos a los Colonos Ya está aquí Simón Dile algo a la gente Simón Que te vas para abajo Dile Hola gente Nos vamos 75 monedas de recursos Gremiado a los mensajeros Se puede enviar mensajeros A otros reinos Para saludar a su gobernante Aserradero Cultivo de trigo Vamos La nobleza La nobleza requiere utilizarse Como moneda de cambio Acciones y objetos especiales También influyen Algunas interacciones Con otros gobernantes Ni tan mal Aserradero Produce tablones Y esto tiene afeamiento Vale La zona fea La zona fea Vamos a tener que ponerla Toda en un sitio ¿Qué tenemos aquí? 50 coronas Nobleza Vamos a reclamar esto Lo del carbón Vamos a hacer el carbonero ¡Hola! ¡Qué grande es, chaval! Es puto enorme Me podría expandir para allá Ya que estoy Esto que debe estar construido No, no, no No le he dado A lo mejor le da el picapedrero Carbonera Algunos edificios Tienen un efecto negativo Sobre el atractivo de la zona Indicando la silueta roja Vale Tienen un efecto negativo Es lo que hay Lo voy a poner ahí En el hueco ese Y lo aprovechamos Ahí está 117 Hemos ganado dinerico ahora Buen dinerico Produce carbón Produce tablones Para eso hay que hacer Le da serradero Que también pierde atractivo Es que claro Como lo acumule todo En esa zona Vamos a tener una movida Pero claro El aserradero Es un pateo Tengo que ponerlo aquí Es una mierda Pero es que tengo que ponerlo aquí Gente Sí o sí Porque está la madera aquí No tiene ningún tipo de sentido Que lo mande lejos Ya estaríamos ¿Qué más me dices aquí? ¿Qué me cuentas? Gremio de mensajeros Vale Lo del gremio de mensajeros Necesito los tablones Y aquí me están dando más Movidas Más movidas Mesa circular Señal de flecha Letrina pública Esto cuando el reino Está más o menos formado Pues está guay Pero ahora mismo Pues me vas a perdonar Pero no le veo yo Mucha utilidad aquí a la vaina Vale Nos hemos quedado Pobredos otra vez Hay que ponernos a trabajar En tema carbón Vamos a añadir aquí A un señor Simón Me revienta el copy El gato Se pone ahí A afilarse la uña Y lo reviento Vamos Se ha completado El aserradero Vale Asignamos gente Uno aquí Hay otro aquí Aquí tenemos dos A la granja Tenemos dos El granero Al granero hay que meterle gente Hay que meterle gente La posada está trabajando gente Aquí el picapedero Está también trabajando Tenemos 51 De ¿Qué? De monedas O sea La moneda se llama monedas Vale Habría que empezar a expandirse Para acá Habría que empezar a expandirse Para acá Por lo tanto El camino Es una buena opción Por ejemplo Para traerlo Para traerlo hasta aquí ¿No? Hasta aquí Por ejemplo Porque fijaos Aquí tenemos Parcela Aquí tenemos Una parcelita nueva Para hacer más casas O lo que queramos Vale Y por aquí Esto Si compro La siguiente parcela Pues ya estaría pago 14 monedas ¿Qué es esto? Evento mundial Príncipe de barba roja Los agricultores Han informado De los problemas De los enjambres De las hadas Con enjambres De hadas De alas rojas Extendiéndose por su cultivo Les preocupa que si No abordamos el problema Que ahorramos riesgo De perder algunas valiosas Fuentes de alimento Envíanme ayuda Pagar 75 monedas Para contratar Una experimentada Seguro que no es para tanto Ignora el problema Cada cultivo pierde Un 25% de probabilidad Tiene un 25% de probabilidad De morir Déjame pensarlo Aplaza la decisión No tiene ningún efecto Cerrará la ventana Y te permitirá responder Con posterioridad Seguro que no es para tanto Han muerto Dos o tres cultivos ¿No? Supongo ¿Esto qué es? Cultivo de calabaza Todos son calabazas ¿No? Nuevos Colonos Nuevo ¿Cómo son? Fablings Creo Ya tenemos Si yo mi objetivo Pilla 30 Cuidado 15 de carbón Estamos ¿Está la carbonera? La carbonera está funcionando Sí Está produciendo ya carbón De hecho 10 tablones Estos están talando Y a la vez Están plantando ¿No? Supongo Tururú Sí, mira Están plantando Porque mira Están creciendo ahí Pequeños pinos Molaría que creciera Aquí un poquito También ¿Sabes? En vez de Porque no veas De hecho No puedo plantar Aquí No puedo plantar Pinos así como así ¿No? Sí, puedo plantar Ciprés Pero es de decoración No quiero hacer eso Construye 10 tablones Construye el gremio de mensajero Produce 10 tablones A ver ¿Cuánto tarda? ¡Uh! Que llega el invierno Señores A ver Tenemos cositas Príncipe Barbarroja El santa El santa secreto Que juego tan infantil No es digno Ni de mi estatus Por desgracia para vos No me dieron ninguna indicación Así que disfrutad de esto Os lo merecéis Vuestro santa secreto Te estamos regalos Porque ha llegado navidad Supongo Seguro que cancelas Confirmamos ¡Ay! Que me había dado algo Calla Iba a colocarlo Mierda Lo he perdido ¿No? Lo he perdido ¡Fuck! He perdido lo que me iba a dar El santa secreto Tío No me había dado cuenta De que lo tenía en modo construcción La movida del santa secreto Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Casa Campestre ¿Qué le pasa a esta casa? ¿Qué te pasa a casa? Es el primer Es el primer nivel de vivienda Perfectamente Tal, 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 tal Cimiento de casa Campestre ¿Pero qué os pasa? Estos no están demasiado Atractivo del hogar Menos cinco Ya Ya Pero tenemos exclamaciones En las casas ¿Tienen frío? ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué es lo que está pasando Hemos producido esta blona Vamos a producir el gremio Vamos a construir el gremio De los De los estes ¿Dónde es esto? Fortificaciones de alimentos Producción de alimentos No lo dudo Comodidades no es Militar tampoco Fortificaciones nada Recordaciones nada Básico Granero y granja Cerradero ¿No? Especial Aquí está el gremio ¡Uy! Son cien, chaval Lo que me cuesta Hay que esperar un ratito, eh Bueno, vamos a ver Si producimos los 15 de carbón Que me están pidiendo No sé qué es este icono No sé qué es este icono ¿Hay un modo foto? ¿En serio? ¡Qué guapo! A ver si puedo pillar aquí a la peña Demasiado blanco Ahora mismo no quiero tirar la foto Muy bonito el navideño Pero para una miniatura El anexo de puerta de felicidad Ok Vale Hemos producido esta blona Me falta producir el carbón Entramos entre gente nueva 22 de 24 77 de 30 Venga, que me falta uno de carbón Vamos, reclamamos estos días 87 de 30 Necesito Tres más ¿Os habéis dado cuenta De que nunca se ponen ropa de invierno? Me parece algo imprudente ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué bueno, tú! Año nuevo invierno 8 Invierno 9 Sí que pasa rápido, ¿no? Présimo pago en dos días Invierno 10 Vamos, necesito que sea invierno 11 Para construir el gremio Ya tengo recursos Tengo muy poca madera, eh Pero que muy poca madera, tú Ahí estamos, monedas Dice Felices fiestas, Santa Secreta Una de mis favoritas Un regalo Haz clic para colocar ¿Dónde lo coloco? ¿Lo colocamos aquí? ¿Qué es esto? ¡Uh! Amazón de recursos, vamos 75 de comida, ni tan mal Vale, gremio de mensajeros Lo vamos a colocar No afecta ni positiva ni negativamente Y no sé en qué punto Me va a ser esto útil Pero bueno, lo voy a colocar Por ejemplo aquí Aquí en esta esquina Venga, pum Gremio de mensajeros A ver qué es lo que nos ofrece Tenemos 2 de carbón, 21 de piedra 8 de madera Tengo que meter más gente aquí Voy a meter a uno más aquí Voy a meter a uno más en la granja El granero No, lo mismo no La posada solo tiene hueco para uno Lo del carbón solo tiene hueco para uno El aserradero solo tiene hueco para uno Pues ya estaría 17 monedas Cero de grano Queda 64 días de comida Pero seguramente Debería de sobrarme Debería de sobrarme O sea, debería de tener comida de sobras Hasta que llegue el esto Lo que no sé es esto Esto que... No entiendo qué es el... El icono este Falta carbón Vale, eso es Que falta carbón La carbón... No puedo hacer más No puedo hacer más básicamente ¿Esto me lo están construyendo? Ah, me falta piedra Vamos a poner otro más en la piedra No hay fablis disponibles Hostia, muy pelado, chaval Estoy peladísimo Venga, ya están construyendo Parece que ha llegado la piedra justa Dar perdida a esta construcción Ah, qué bueno 23 de 24 24 de 24 Ya tengo que hacer más casas Sí o sí Más casas sí o sí Venga, vamos a ver la agencia esta de transporte De mensajeros Que es lo que me cuentan Asigna un mensajero Pues justo me han venido dos Que me van a ir muy bien para asignar uno Pum, mensajero Envía un mensajero a otro reino Utilizando el mapa del mundo Recientemente desbloqueado Una vez el mensajero haya llegado Saluda al gobernante De nuevo reino descubierto ¿Cómo hago eso? Mapa del mundo El mapa del mundo Se utiliza para relacionarse Con otros gobernantes Primeras misiones Y completar misiones Y otras cosas Haz clic en cualquier reino ocupado Para comenzar Nosotros somos Trinae Está Hanin Y Bemen ¿Podemos expandirnos? Entiendo Hacia acá Por ejemplo Y hacia acá Bueno Reino de Bemen Envía el mensajero 50 el coste Chaval 7 días Que locura ¿No? Lo caro Lo caro Chaval Misiones activas Una Que una vez el mensajero haya llegado Saluda al gobernante De nuevo reino Que haya descubierto Vale Bueno pues ya estaría Hay que hacer casas nuevas Hay que construir casas nuevas Lo que no sé si tengo madera Para construirla ¿Cuánto me requiere la casa? 15 de madera No tengo No tengo madera No tengo madera Y tengo 3 personas Cortando tal Clase de fable En este lugar Trabajo solo emplea Clase de fable Vale No utiliza los Los señores Pago 65 monedas 4 Es que produzco madera Muy lento Tío Pero muy muy lento Necesitaría otro aserradero Comprar esta zona Mira mira Ahora si se está poniendo Esto bonito Modo foto Es el límite del reino Está feo A ver si desde aquí Es que claro Desde aquí se ven la raya No me gusta la imagen Mira que quiero buscar Una imagen bonita Yo creo que está buena Me recuerda un poco Al señor del anillo Los acordes ¿No recuerda a vosotros? Como si fuera la comarca Hala Hemos echado aquí dos pantallazos Vale, vamos a esperar a que llegue el mensajero A ver lo que nos cuenta A ver qué vemos Y tengo que conseguir más madera Ahora en teoría gastaremos menos carbón, ¿no? 65 9 O producimos carbón de manera constante Capítulo 2 Un bello encuentro ¡Ojo! Giovanni, el príncipe mercader Hola, saludos ¿Estáis aquí para hacer un trato? ¿Estáis aquí para hacer un trato? Redactaré algunos productos Regalar a Giovanni 50 monedas El efecto muy positivo de la relación Saludos, estoy deseando saber más de vos y vuestro reino Cada reino tiene un gobernante con su propia personalidad Misiones y recompensas Para saber más sobre el gobernante en cuestión Haz clic sobre el botón de la información Y Las acciones que realizas pueden afectar las relaciones que tengas con cada gobernante Algunas acciones requerirán un nivel específico de relación entre gobernantes Por ejemplo, para comenzar un cortejo Primero hay que ser amigos Ajá Cortejar Relación Ok Espiar Declarar la guerra Está bastante completo el juego, ¿eh? Me parece bastante, bastante completo, tío Relación entre reino Expansión Gestión de recursos Base Building Gestión de colonia Vamos a reclamar el dinero Voy a regalar otro gobernante Entrega el regalo con éxito Eh, dos visitantes No puedo hacer una casa ahora mismo Es que quiero hacer una casa Pero no tengo recursos Y tampoco quiero expulsar a los gobernantes En fin Eh, pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Porque tampoco quiero que sea mucho más largo Llevamos casi 45 minutos Eh, artísticamente me ha parecido Me ha parecido un juego muy bueno Es muy relajante No es un juego tipo base building Que sea demasiado estresante Me parece que Está Muy bien pensado Bastante más completo De lo que puede parecer al principio Relación entre gobiernos Tengo que La parte militar Y eso habría que verla Un poco en qué En qué sentido quiere funcionar Si atacan Si atacan de atacar realmente Tu reino Es decir, tienes que controlar tropas O son simplemente Movimientos automáticos Eh, ese tipo de cosas Nos faltaría por ver Pero bueno Para un primera impresión Está bastante bien Ya os digo Si el juego tiene éxito Pues haremos una miniserie Y sobre todo Lo que digo Os prometo Que si Vamos a pausar Que si hay O sea, que si tiene éxito Eh, todos los comentarios Que me dejéis Todas las personas Que me dejen un comentario En el cajón de comentarios Eh, pues les asignaré Un colono Aquí dentro del juego Para bueno Ahí está divertido Para los colonos A vosotros Participando de este Maravilloso reino Y poco más chicos Un juego la verdad Que recomendable Me ha gustado mucho Sobre todo Sobre todo La cantidad de opciones Que tiene Me parece Un gran descubrimiento De juego Un buen like Por Fiverdome Y nos veremos En el próximo vídeo Gente Sed buenos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!